El conflicto actual en el este de Europa ha dejado como evidencia la doble moral de Occidente al momento de repudiar acciones violentas entre estados en conflicto. Así lo dejó claro el presidente de Palestina Mahmoud Abbas, quien luego de mantener relaciones frías con la Casa Blanca desde el gobierno de Donald Trump, logró un nuevo acercamiento con Washington en el marco del conflicto que ha vivido Palestina por décadas con su vecino. En una entrevista realizada en la ciudad de Ramayá, situada en Cisjordania y sede del gobierno palestino, el representante del país, Mahmoud Abbas, se reunió con el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, a quien hizo sonrojar, aseverando que los acontecimientos en Europa han demostrado un doble rasero flagrante por parte de Occidente. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El presidente palestino Mahmoud Abbas hizo un llamado contundente a la administración de Joe Biden a reconocer al Estado palestino como independiente y soberano, para garantizar una solución al conflicto que hace décadas enfrenta Palestina. En una entrevista junto con el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, Abbas puso al funcionario en una situación incómoda al recalcar el doble rasero de Occidente respecto a lo que sucede con el pueblo palestino. Pido al gobierno del norte aceptar la situación de violencia a la que es sometida Palestina por parte de la intervención del país vecino, con quien lleva décadas de disputa por el territorio santo. Abbas también aprovechó la oportunidad para solicitar a Blinken que pida a la administración de Biden reabrir el consulado estadounidense en Cisjordania, el cual se encuentra cerrado desde la administración de Donald Trump. En el año 2020, el republicano Donald Trump se reunió con su homólogo Benjamin Netanyahu, a quien propuso la idea descabellada de crear un Estado palestino con capital en Jerusalén Occidental, propuesta que Abbas calificó de conspiración. En su momento, las declaraciones del mandatario palestino fueron contundentes. Jerusalén no está a la venta. Todos nuestros derechos no están a la venta, ni a cambio de una ganga. Esta conspiración no pasará. Obviamente, desde Occidente se realizó el plan sin incluir a Palestina, situación que fue repudiada por el gobierno palestino, quien sentó sus bases en no dejarse chantajear con las condiciones impuestas por los republicanos. En este plan, el gobierno de turno buscó imponer en Palestina condiciones que violaban la soberanía y las políticas palestinas, al reconocer la soberanía del país vecino sobre la totalidad del territorio. Esto con el chantaje del financiamiento occidental a las políticas de Netanyahu. Pero volvamos al presente. La reunión entre Abbas y Blinken estuvo marcada por las verdades que el representante del Estado palestino le planteó al secretario de Estado estadounidense, quien no pudo ocultar su incomodidad ante la realidad que se presentaba. Entre las peticiones más resaltantes del encuentro por parte de Abbas se encuentran trabajar en una solución política que ponga fin a la ocupación del territorio palestino, la cual comenzó en el año 1967 y se ha extendido por décadas. También se reanudó el financiamiento estadounidense a Palestina, con una cuota de 500 millones de dólares dirigidos al gobierno palestino para inversiones que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Pero qué interés político maneja la potencia del norte con este acercamiento? Ante el conflicto presente en el este de Europa, la crisis energética se hace cada vez más inminente para la Casa Blanca, así como para Europa. Los altos costos del petróleo y el gas han ocasionado una contracción económica de las potencias occidentales, quienes son grandes consumidores de materia prima para su producción interna, así como para garantizar sus servicios básicos. Esta situación llevó al gobierno estadounidense a buscar en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes un aliado energético que garantice el suministro petrolero al menor precio, instando a Arabia Saudita a aumentar su producción para bajar los precios del crudo. Petición a la que se negó el gigante árabe haciendo solicitudes claras a Washington, como condiciones para suministrar el crudo que necesitan las potencias occidentales para mantener su ritmo productivo. Es evidente que las tensiones en el este de Europa han llevado a los estadistas estadounidenses del gobierno de Biden a promover negociaciones y acercamientos al mundo árabe que se han tomado como un mensaje de interés para negociaciones económicas. Una vez prolongado el conflicto actual que se vive en el este de Europa, los medios árabes no dudaron en señalar la doble moral de la potencia del norte, que de forma selectiva califica y justifica unos procesos como heroicos y otros como actos de subversión. Durante muchos años, desde Washington y la Unión Europea, se ha señalado a los rebeldes de origen palestino y, en contraposición, otros movimientos de resistencia al gobierno son catalogados de héroes, mientras que éstos hagan protesta a favor de los intereses de Occidente. El doble rasero de Occidente se evidencia en múltiples escenarios económicos, políticos y sociales. Ejemplo de esto fue la situación del luchador argelino Nati Nurín, quien fue castigado recientemente por autoridades deportivas internacionales. Nurín se negó a competir con un luchador israelí y fue acusado de mezclar política con deporte y, de inmediato, fue descalificado de una competencia que estaba prevista llevarse a cabo con sede en el gigante euroasiático actualmente en conflicto. Es sólo desde la potencia del norte donde se decide quién puede mezclar la política con el deporte o la política con la cultura. Son ellos quienes han impuesto una doble moral para juzgar o señalar según sus intereses. Que el secretario de Estado del gobierno de la Casa Blanca haya decidido acercarse nuevamente a Palestina deja como lectura que la potencia del norte sea enfocado en negociar petróleo a cambio de flexibilizar posturas con gobiernos árabes. Pero Arabia Saudita también exige para la negociación del aumento de la producción petrolera apoyo en el conflicto en Yemen. Ya se verá a Washington enviando emisarios a declarar a favor de los intereses árabes en Yemen. El caso es que, desde el Departamento de Estado, se promueven conflictos, se catalogan de subversivos a movimientos disidentes, pero se apoyan otros conflictos que sean de interés para Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.